¡Ahí llegó el momento de toro y ya vienen los festejos por el Primer Nacional de Novilladas y Beto Murrieta nos da los detalles! ¿Y ustedes saben cuál fue la primera película mexicana nominada a un Oscar? ¡Ahí llegó el momento de toro y ya vienen los festejos por el Primer Nacional de Novilladas y Beto Murrieta nos da los detalles! ¿Y ustedes saben cuál fue la primera película mexicana nominada a un Oscar?